La cantante y actriz Hiromi Hayakawa falleció el miércoles 27 de septiembre a sus 34 años de edad por diversos infartos y una hemorragia interna debido a que su hija Julieta murió en su vientre un día anterior. Hiromi nació el 19 de octubre de 1982 en Fukuoka, Japón. A la edad de dos años y medio, Hiromi y sus padres regresaron a México para instalarse en la ciudad de Torreón, Coahuila. Su interés por expresar sus cualidades artísticas la llevó a integrarse a las obras de teatro de su universidad. En 2004 participó en la tercera generación de la academia obteniendo el séptimo lugar. A partir de ahí inició una gran trayectoria artística trabajando como actriz, obras de teatros y diversos doblajes de series de televisión, películas y anime. Se destacó en su participación en la serie El Chema con el personaje Lucy Lee y participando en el doblaje de la protagonista de Valiente, la princesa Mérida. Así como prestar la voz para dar vida en Alicia a través del espejo y Alicia en el país de las maravillas. Hiromi será recordada por sus grandes éxitos. En toda su trayectoria se ganó el corazón de los mexicanos y siempre la recordaremos. Descansa en paz, Hiromi Hayakama Salas y al Angelito Julieta. Las palabras claras son las de que se complicó porque Julieta murió anoche, a medianoche y mi hija hoy en la mañana. Hablando de una hemorragia interna y que no pudieron controlar, lo operaron anoche. Lo operaron en la mañana otra vez como a las 11 y le destruyeron la hemorragia, pero hubo varios paros cardíacos que la aburrían y ella volvía otra vez. Llegó un momento que nos hablaron cuando era el cuarto que ya la misma ha fallecido. Gracias.